el día de ayer por la madrugada hubo un enfrentamiento en nuevo laredo tamaulipas gente del ejército contra los delincuentes de la tropa del infierno este brazo armado del cártel del noreste los setas el saldo en un principio se había mencionado que era de 12 sicarios abatidos no fueron más fueron 16 el día de ayer le dieron un buen golpe a estos delincuentes de la famosa tropa del infierno personal del ejército sostuvo un enfrentamiento con civiles armados en nuevo laredo tamaulipas según los reportes oficiales el cuerpo de seguridad abatió a 12 sujetos armados esto es lo que tenían como cifra oficial hasta la tarde de ayer hoy se elevó esa cifra a 16 la agresión ocurrió esta madrugada en la colonia los fresnos autoridades federales informaron que las personas asesinadas pertenecen al cártel del noreste específicamente a su brazo armado la tropa del infierno autoridades reportaron que los hombres asesinados llevaban puestos uniformes apócrifos de la secretaría de marina además de portar armas exclusivas del ejército en un breve comunicado la secretaría de la defensa nacional informó que se decomisaron dos fusiles barret y ocho fusiles ar-15 un vocero de la fiscalía estatal dijo a la agencia efe que el enfrentamiento entre militares y civiles sucedió en la mencionada colonia ubicada al poniente de la ciudad fronteriza de nuevo laredo la fuente estatal dijo que integrantes de la tropa del infierno suelen secuestrar a sus rivales u otras personas vistiendo uniformes chalecos y unidades con las siglas de la marina armada de méxico el cártel del noreste los antiguos setas mantienen un férreo control sobre la ciudad fronteriza de nuevo laredo por donde cruza el 75 por ciento del comercio terrestre entre méxico y estados unidos en los últimos meses la tropa del infierno ha protagonizado enfrentamientos constantes con grupos de élite de la policía de tamaulipas y contra efectivos del ejército esta violencia se registra en tamaulipas y se suma pues a lo que estamos viviendo en todo el país el compa de la voz del pueblo daba una actualización de la cantidad de sicarios abatidos el día de ayer a las la hora exacta déjenme les digo a las 11 28 de la mañana hablaba de 12 sicarios posteriormente a las serían a la en la tarde a las 10 18 07 hablaba de 16 sicarios de la tropa del infierno neutralizados la tarde noche de ayer la madrugada federales localizaron cuatro cuerpos más tres en una clínica privada y uno más en la colonia de villas de san miguel fueron a internarlos ahí después de haber sido heridos por los elementos del ejército y bueno murieron cuatro más 16 sicarios de la tropa del infierno abatidos buen golpe para estos criminales